En este momento seguimos haciendo simulaciones de unos circuitos donde se están sumando fuentes de voltaje en serie, en este caso con unos circuitos que vienen en paralelo serie, se están simulando, emulando desde Cocodrile, Cocodral y desde Proteus. Subcircuito diseñado desde Cocodrile con tres lámparas paralelo, otras dos lámparas en serie y esas tres lámparas que estoy señalando. En este momento van a salir una lámpara en paralelo que va a quedar en lámpara en paralelo con esta y al final de esas dos quedarían en serie con esto. Él me está mostrando en este momento una sonda roja, la sonda roja que estoy señalando, llegan 5 voltios y la sonda azul nos está llegando un aproximado de unos 4 voltios. Nos registra también 5 voltios aproximado en la sonda morada, ya lo empezó a correr 20 voltios, bueno acá noto que tiene 4 sondas. Entonces la sonda roja nos sale como 5 voltios, la sonda azul no muestra, no registra, la sonda morada está registrando a 20 y la sonda verde a 0. Pero ella pues en los circuitos colocó en un lado lámparas, en otro lado las hizo como si tuvieran resistencia esas lámparas. A mano izquierda le colocó un voltímetro y un amperímetro. Entonces a mano izquierda nos está pareciendo que no tiene corriente, no hay una corriente, pero que hay un voltaje negativo de menos 2 voltios en el circuito que tiene las lámparas. La mano derecha nos está registrando que con el voltímetro tiene también menos 2 voltios y 0 amperios cuando está trabajándolo con resistencia. Ya con las sondas que tenemos, la sonda roja, la sonda roja está registrando como variación desde 5 voltios, 5 voltios, después se sube como a 7 voltios, después se sube casi a 10 voltios y después se sube disparado. La sonda azul nos registra que está sobre 4 voltios, como ha aparecido con Alexandra, 4 voltios baja a 0, después sube como a 6, 7 voltios en la simulación que está haciendo en este momento Daniel y Alexandra. Bueno, veamos otro registro en tiempo real de otro cocodrille, veamos el de Sebastián a ver cómo está este cocodrille. Entonces está nuevamente, está que en este momento la señal de las lámparas se está colocando y se está ejecutando en el osciloscopio, no se observa nada, desde el rojo, la sonda roja, si está en ejecución, porque aparece el símbolo de pausa, está en ejecución, no tenemos nada en la, o la roja está disparada arriba, no. Ah, ¿sabes qué podría ser? De pronto entra al panel de control de la sonda porque lo estás dejando de 0 a 2 milivoltios. Entonces no sea, te déjalo por ahí de 0 a 50, no a 20 voltios, voltios, no milivoltios. Quítale el mili. Listo. Y de 0, sí. Mínimo 0, o métele, sí, desde menos 20 hasta 20 voltios. Desde menos 20 hasta 20 voltios. Mínimo menos 20 y máximo, no, al contrario, lo hiciste al revés, entonces, máximo 20 voltios. Y mínimo menos 20. Listo. Bueno, ahí sí ya se está observando mejor. Acá la roja ya está llegando como a 12 voltios, la azul está en ceros. ¿Vale? Ahí sí ya se está observando mejor. Bien, en la simulación, emulación, desde Sebastián, veamos la simulación, emulación de quién. Otro cocodrille. Angélica. Veamos a Angélica Juliette, ¿cómo te fue a ti? Bueno, tiene las resistencias, resistencias lámparas, resistencias. Estoy acomodando los valores de las resistencias. Bueno, listo. Entonces, bueno, estás acomodándolos y ahorita vuelvo al tuyo. Veamos el de quién. Bien, el de, a ver, el de Alejandro, ya lo vimos. Veamos el de Alejandro rápidamente. Alejandro, el tuyo. Pero, Alejandro, muéstrame el de, no el circuito anterior, sino el de, el que viene de, que están en serie y paralelo. ¿Vale? Por favor, Alejandro. Veamos a ver el de Ilan. ¿Qué pasó, Ilan? Desde acá. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? No, que es que estaba mirando, estaba mirando el metro, así que. Alejandro, ¿cierto? Ven a ver, listo. ¿Dónde estás, Alejandro? Ya, ya revisa el tuyo, Johan. Alejandro, 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 ¿dónde está presentando Sebastián, Angélica, Víctor, Ángela, Alejandro? Bien, Alejandro. Bueno, pero, espera, acá falta, falta una cosa, Alejandro. Que todas esas resistencias en paralelo que están a mano derecha, las una, entonces, ahí a mano derecha tienes que unirlas donde está la sonda azul. Si no, no se está cerrando el circuito. Todo eso, yo creo que, desde ahí, eso, ahí, ahí. Y las lámparas tenían que estar en serie después de la resistencia de 10K. Mira, esas lámparas que metiste ahí a mano derecha, estas lámparas tenían que ir, ¿sí? Esa, tenía que ir después de las resistencias de 10K, que están a mano izquierda. Esa, ahí, sí, señor. Ahí. Pero no cerrando el circuito, no, eso. O sea, después de la resistencia le metes la lámpara y ahí sí ya cierras el circuito. ¿Sí me he hecho entender? Ah, ok, sí, ya. ¿Listo? Sí, señor, sí, listo, entonces sí, pero entonces tienes que quitar esa línea que está, eso, eso sí, ciérrala. No, esa, no, esa no, esa no, esa sí estaba bien cerrada, esa cerrará, cierra también abajo y de ahí ya pégalo a la sonda que está abajo, a la sonda azul. No, sí, listo, esa unela, esa unela, la lámpara, la unela a la resistencia de 10K, a ver, unela, sí, señor. ¿Por qué no me deja unela, profesora, va a quitar esa desca? Quita esa, tienes que quitar y la de arriba también, eso, quítala, quita, ahí unelo, entonces tienes que, no, 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 quita esa, quita toda esa línea, quita toda esa línea, esa línea no es. Y la de arriba también, la de arriba, la de arriba, que están entre, la, uniendo la de 10K con la de 10K. No, la mara derechita, ya el cocorrile suave, suave a la derecha, ese, ahí abajo esa línea, la de la izquierda, parece un juego, esa, listo. Y ahora sí, una, las resistencias que queden en paralelo, eso, bueno, está bien. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí, listo, une esa, trin, ahora ya de abajo, trin, listo, ahí lo cierras, eso lo cierras, trin, eso, y ahora sí a la derecha, la de, la de, no esa, no esa, no esa, no, 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 esa no, la otra, esa no. Esta, esta. La de la derecha, no, la de la derecha, señalame con el curso la de, la, la, la de la derecha que une el paralelo después de la, ahí, esa, sí señor, trin, listo. Listo, entonces, pero espera, la sonda roja, está mal puesta, la sonda roja, ponla, eso, en el nodo. No, en el nodo, o la sonda azul, colócame esa sonda azul, más a la, no, más a la derecha, más a la derecha, más, ahí, un poquito a la izquierda, en ese punto, en ese puntico. A la izquierda, no, la izquierda, no, la otra, no, a la izquierda, la otra izquierda, o la derecha, entonces, sí, no, muelo, muelo, ahí, 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 donde lo pusiste, no, ahí, no, al otro lado. A ver, no, antes del, antes de ese punto del nodo, ay, no, pero después de la lamparita. Acá. Ahí, sí señor, por favor, listo, arranquemos y guardemos. Entonces, arranquemos y guarda esto. Y, listo, entonces, pues ahí debería estar sirviendo. De pronto entra al menú de las ondas, que en el menú de las ondas puede ser que las ondas no están de 0 a 17.5 voltios. Ahí está bien, yo creo que ahí debería correr. A ver, dale play, a ver qué pasa. Mira, hay una corriente, un voltaje, pero la sonda, ¿por qué no está marcando? No entiendo tampoco, profe, no se está alumbrando, pero sí debería estar bien. Si hay la sonda, o el menú de las ondas, entra el menú de las ondas azul, si es que tengamos ahí algo, entra el menú de las ondas. No, 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 no está, eso es nomás para cambiar la de... ¿No le faltan resistencias? Ah, había una. Sí, había ahí, correcto. Bueno, sí, tienes razón, Angélica. Bueno, Angélica, ya, 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 revisó otra nuevamente el tuyo. Déjame ver el tuyo, Angélica, a ver, ¿dónde estás, Juliet? Señorita Juliet, ¿dónde quedó Juliet? Angélica Sáenz, ¿sánchez? Sáenz, profe, es que tengo una duda, porque me alumbran todos menos uno. Pues no te alumbró, no veo. ¿Usted de quién es? ¿De Jonathan? ¿Johan? Ah, bueno, estoy presentando el de Johan en este momento. El de Johan, están todos iluminando las lámparas, todas las lámparas. No, o este de quién es... Ah, no, este de quién es de Angélica o Johan. Johan, bueno, voy a presentar el de Johan. Muéstrame, Johan, el tuyo, muéstrame el tuyo, Johan. Johan, ¿y está corriendo? Sí, sí, está corriendo los valores de voltaje. De pronto, creo que faltaría para el tuyo, Johan, meterle las lámparas para que puedan prender, para que las lámparas cambieran en estado amarillo. ¿Vale? Pero, pues, ahí está mostrando... Eso, muéstrame esa que acabas de... ¿Cuánto voltaje y corriente ahí aparece? Sí. Ahí, quieto. 12.3 voltios, 2,15. Ahora lleva el... Ahí llegan 12,3 voltios. Por eso, si se hace un replante... O sea, este tutorial hay que guardarlo. En este simulador se está viendo desde ahí que llegan 12 voltios. ¿Vale? Ahora sí prendieron. Otra vez, vuélveme a esa lamparita. Vuélveme a esa lámpara donde te... Ahí. Ahí te están llegando ahora 22,7 voltios. ¿Las resistencias están bien y los voltajes están bien? ¿Igualitos? Sí, profesor. Es que ahorita la resistencia la tenía en 10K. Ah, listo. Pero en ese punto creo que lo que estoy viendo con los otros, llegaban 12 voltios ahí. Sí. Creo que llegaban 10 porque te faltan las resistencias en las otras lámparas. Llegaban 12.3. Sí. Cuando la tenía en 10K. Cuando la cambié a 10 ohmios, llegaron a 23. Correcto. Entonces, ¿sabes qué, Johan? Trata de meterle las resistencias a las lámparas. Esta práctica la vamos a dejar visible para la otra clase, ¿vale? Porque ya son las 12 y media. Cuénteme. Profe, a mí ya me dio. Déjame ver, Angélica. ¿Y qué pasó? Cuéntame, Dylan. No, es que esa... Yo no sé si vi mal. Es que, o sea, en la gráfica, ahí se ve que en la parte aquí, donde va la lámpara 3, al frente hay una batería y no atrás, o sea, va primero la batería y luego la lámpara. ¿Para quién? ¿Para tu caso, en Proteus? ¿Ya reviso el tuyo, en Proteus? ¿En Proteus? ¿Tillland? ¿Ya revisa en Proteus? Sí, profe. Ya te reviso. Entonces, bueno, Angélica, tienes 12 ohmios, 24 ohmios. ¿Tienes la otra resistencia de cuánto es? ¿De 2 ohmios? La L3. A ver, L2, si es de 2 ohmios. La otra es de Cuba. A ver, L4, ¿cuánto? 3 ohmios, L7, L4, 7 es de cuánto, 5, a ver esta, L5 son 7 ohmios y L6 son 5 ohmios. Bien. O sea, que la sonda roja, ¿la sonda roja dónde está llegando? Está, no veo la sonda roja. Ah, no, es que eso es, no, eso es un, si es un rojo. ¿Cuál es la roja? Hazme un favor, Angélica, que en la configuración de las sondas y de la sonda roja, déjala como más alta, de un 0 a un 25 voltios, de un 0 a un 30 voltios, por ahí. Ah, no, está en 13,6. Listo. No, está en 13,6, debe ser esa. Y la de abajo, la sonda morada, ¿cuánto está marcándote? 11.4 voltios. Pero yo veo como una sola señal, no dos señales. Esa es 11.4 y la roja, cuando la señalas, ¿es cuánto? Y esta es cuánto, 13 puntos. Es que, no, sí, esa sonda entra, entra el menú de esa sonda y colócalo como en 15 voltios. Súbelo a unos 15 voltios. ¿Cómo es que se hace eso? A ver, dale allá atrás, dale atrás, y a mano derecha, donde está la grafiquita, la señal senoidal, ahí. Listo, y ahí, si es esta sonda, colócale un maxi volador que vayamos por ahí hasta unos... Profesor, una pregunta tiene que aparecer, ¿cuántos tres? Tiene que aparecer tres. Tres en dos de un colócalo en la onda senoidal. ¿En cuál? No, acá no tenemos, onda senoidal, no tenemos acá. Bueno, en la onda, en la onda. O sea, lo que es en la gráfica de abajo. ¿Cómo así? ¿Esta? ¿Acá? ¿Esta que tiene? O sea, que tiene que estar marcando lo que son las ondas. Así como está en este momento, como estás viendo, Johan, si ves, son, primero, no son alternas en el tiempo, son señales continuas en el tiempo, y los valores que deberían estar marcando son 13.5, y el otro, márcame el de la señal morada, ¿cuánto es la señal morada? No, la sonda morada, Angélica, toma, esa es la morada abajo. Con el cursor, llévalo, no, ahí, esa, ahí. Y la morada, no, no me la quites. Déjala ahí. ¿Y la morada cuánto te indica? Porque nos van a indicar, ahí, uno 13.5 y el otro 11.4. ¿Vale? Sí, las resistencias y las lámparas están bien puestas. ¿Vale? 13.5 y 11.4 me parece que está bien, y si las fuentes de voltaje están bien, 13.5 y 11.4, ¿vale? Y acá me voy a un Proteus, veamos un Proteus, ¿qué pasó? Proteus, ¿dónde estás, Dylan? Dylan, Proteus, entonces... Bueno, Dylan, esta sonda azul, ¿quién es? ¿Mueve un poquito el osciloscopio hacia la izquierda o hacia abajo? Profe, ¿me escucha ahora? Sí, te escucho. Ok, mira, espera, hay que mi mouse está grabando un poco, mira. La B va aquí. Ah, y siempre se me... Profe, no sé qué está pasando, pero el Proteus se me está cerrando, en serio. Se me está cerrando cada segundo. Porque Proteus es pesado, porque Proteus es muy bueno, y es pesado, es muy bueno, ¿sí? Proteus es súper bueno. Entonces, sí, sí, es entendible, eso pasa con Proteus es pesado, ¿sí? Es muy bueno, entrega muchas facilidades para simular elementos electrónicos, ¿sí? Sí, pero bueno, ya lo vuelvo a abrir, mira. Correcto. Aquí ya lo abrí. Bueno, pues aquí tenemos, como se llama, bueno, pues cada lámpara tiene su resistencia, aquí, como usted ve, profe, mira, aquí nos da el apartado de resistencia, todo eso. Aquí también tenemos nuestro voltímetro y amperímetro, las baterías están conectadas negativo con negativo, aquí ves esto, y bueno, pues aquí el canal A va hasta aquí, y el canal B va hasta aquí, hasta aquí. Y ahora, pues, sería volver a iniciar la simulación. Listo, amarillo y verde, ¿vale? El cero está aquí, profe, véalo, ahí en la mitad. ¿Listo? Aquí es la mitad, este es el cero. Y voy a colocar los canales en dos, ya que cada cuadrito sería 2,2 voltios. Sí, señor. Y pues ahí, no sé, pero creo que ahí se está viendo que está dando como 11 voltios, porque si miramos que es la mitad, es justamente. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, 10, 10, estaría, sí, 11 y algo más, ¿vale? Sí, y además de que, mire, como los voltímetros, el voltímetro está dando como menos 2 y el amperímetro está dando 0, ahí no sé. El amperímetro, sí, bueno, 0 amperios. Ven, tengo una pregunta, y la otra señal se me, se perdió, ¿dónde está la otra señal? Está la azul. Ah, la señal, o sea, las dos están en el mismo lugar, porque mira, si coloco, si desactivo el B, va a estar ahí la A. No, pero las dos no deberían estar en la misma, llámenos y los copio hacia un lado. Ok. Ah, a ver, hacia abajo, arriba, para ver esa señal, no, la B está en otro lado, no, la señal A y B deberían estar distintas, una de 10 está más abajo. ¿Están en el mismo lugar, profe? No, la B debería estar... Porque el canal B debería estar marcando un poquito más abajo. Si no, pueden estar los dos con el mismo. Todo está en cero, los dos están enmarcados de 2 voltios. Y pues usted está viendo que el circuito está bien, o sea, también la resistencia las coloqué, rectifiqué. También con las baterías, usted ve que aquí el 24 voltios, 10 voltios y 12 voltios, que fue lo que usted pidió. Sí, el 10 invertido, si el 10 primero coge el negativo, después el positivo, el de 24 está negativo, ahí están bien. Todo está bien. 4. Las lámparas por igual, miren, las conexiones, yo vi que eso está casi conectado. Pero Dylan, no, las dos no pueden estar a la misma, a la mismo rango de voltaje.